Una de las cosas que queda bastante claro del documento que emitió el Fondo Monetario Internacional tras la cuarta revisión del acuerdo con la Argentina, es que no les gustó para nada el plan de pago de deuda previsional o moratoria previsional, para hacerlo más rápido, que decidió el gobierno que se votó en el Parlamento con el voto exclusivo, definitivo, determinante de determinados aliados provinciales y del bloque oficialista. Y estamos en contacto para poder hablar sobre esto con un especialista, con Carlos Martínez, economista, docente de Economía de la Seguridad Social de la UBA. Martínez, buenas noches. Farage, Carlos lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la instrumentación de este plan? ¿Tiene cierta coherencia? ¿Tiene cierta lógica? ¿Está bien que nosotros, que en la Argentina se pueda pensar un esquema de moratoria previsional al que puedan acceder aquellos que no completaron los aportes a través de su vida activa? Digo, ¿qué lectura hace usted como economista, como alguien que está en el día a día y es un académico en el tema? Sí, la visión es que no está bien que haya una moratoria previsional, pero está peor que haya gente, digamos, mayor que no tenga ingresos, que no tenga jubilación. Entonces, no deja de ser un parche, pero es mejor contraer con ese parche que no tener ningún tipo de acceso al ingreso de la universidad de edad, ¿no? ¿Y cómo logra mezclar esta sensación que al fin y al cabo se basa en la contradicción? Porque en realidad, por un lado está mal, pero está bien también, digo, y esto después hay que explicar de qué forma se puede pagar, digo, como economista y en términos de lo que, su conocimiento de cómo es el esquema previsional en otras partes del mundo, ¿cómo es esto? Digo, ¿hay antecedentes? ¿Es habitual que se produjan este tipo de moratoria, este tipo de plan de pago de deuda? ¿O es Argentina en esto casi un caso único? No, es un caso único Argentina en un sentido específico, en el sentido de esta cuestión de la moratoria, esta suerte de ficción contributiva. No es un caso único en América Latina en términos de cobertura de tipo no contributiva, o acá sería semi-contributiva, ¿no? O sea, todos los países de América Latina, en el sector de Uruguay, que tienen alta cobertura, lo hacen a través de pensiones no contributivas, a través de distintos esquemas de beneficio, de subsidio, como en el caso argentino de la moratoria, sino no es posible con nuestros mercados de trabajo tan informales que la gente se pueda jubilar, ¿no? Y esto es una especie de economía del bienestar, digo, los números de la Argentina no están en condiciones de esto, pero por el otro lado también usted me reconoce que hay una necesidad de que los adultos mayores que no están comprendidos o que no han podido acceder a la jubilación estén adentro. Digo, ¿cómo se puede compatibilizar esto? Sí, o sea, hay un tema de un problema grave con el parámetro que exige la ley para jubilarse de manera contributiva de 30 años de aporte, ¿no? Si uno lo piensa en términos, por ejemplo, de una mujer de 60 años que haya entrado al mercado de trabajo a los 20, en una edad más o menos normal, y tendría que haber aportado 3 de cada 4 años, si no, no se puede jubilar. Y la verdad es que eso es muy difícil en nuestro país en este momento por el desempleo, por la informalidad, por los problemas de, digamos, las tareas de cuidado de los hijos, ¿no? En el caso de las mujeres, pero en el caso de los varones también son pocos los que logran llegar a la jubilatoria con los 30 años de aporte. Entonces, una posibilidad sería realizar este parámetro, hacerlo más acorde a la realidad. Otra posibilidad directamente extrema y opuesta es denunciar a la ficción contributiva, ¿no? De conocer que nuestro país no es capaz de jubilar a la gente en base a su aporte previo, entonces tendría que pensar otras formas de acceso a la jubilación, otro tipo de financiamiento, otros esquemas. Pero esto que está hoy es una especie de ficción, digamos, intermedia, ¿no? Es el problema. Hoy hubo un contacto con la prensa de la titular del ANSES, de Fernanda Raberta, y una de las palabras, una de las ideas que dejó y que subrayó en varios tramos de su exposición, del intercambio con la prensa, fue que mirar el futuro para poder cumplir con esto, o por lo menos tener la suficiente espalda para poder cumplir con esto, es la necesidad de que sea una política de Estado contar con trabajadores formales, registrados. ¿Esta es la única alternativa que hay? ¿Es posible en la economía argentina esto, Martínez? No, no creo que sea posible. Honestamente, por ahí hay colegas que me han matado por decir eso, pero la verdad que ninguna tendencia, digamos, de los últimos 30, 40 años en el mercado de trabajo, ni en Argentina, ni en los países americanos, ni siquiera en el mundo desarrollado, muestra que hay una tendencia a una mayor formalización, si no todo lo contrario. O sea, cada vez hay más formas de empleo precarias, que no toman derechos laborales, o que toman derechos previsionales, pero de una manera muy laxa, como el monotributo. O sea, si usted trabaja en una economía de plataformas, un Uber, bueno, esa marca, no quiero nombrar en la realidad, pero digo, bueno, puede ser un tributista, pero ese aporte no lo pensaría para financiar una jubilación, con lo cual, de todos modos, es una suerte de informalidad encubierta, ¿no? Y en ese sentido, no parece que eso, o sea, todos queremos que eso suceda, pero no hay ninguna tendencia que esté mostrando que se vaya hacia ese escenario. Una de las condiciones, por lo menos de lo que trasciende, que arribaron en las negociaciones el Ministro Massa con los funcionarios del Fondo Humanitario Internacional, es que para acceder a este plan de pago de deuda previsional, tenían que los potenciales interesados que estaban comprendidos dentro de los rangos de edad, etc., para poder acceder, tenían que cumplir con condiciones socioeconómicas y patrimoniales. ¿Usted a eso lo ve como algo positivo? ¿O en esta situación en la que ya de alguna forma existe un... Usted lo denominó de alguna forma como una fantasía? Digo, ¿esto es una parte más de un acting o realmente cree que esto tiene validez, que existan estas condiciones, que se cumplan estas condiciones socioeconómicas y patrimoniales? En la forma, digamos, en que se implementó, que es muy parecido a lo que se implementó en la anterior moratoria o con la previsión universal para adultos mayores del gobierno anterior, es bastante positivo, porque en realidad no son requisitos muy escritos, o sea, valores muy bajos que lo que hacen es excluir a sectores medios que tal vez excluyeron entre sectores laborales poco formales, sino que realmente excluyen a sectores más altos. Por ejemplo, la gente que paga impuestos a las ganancias, o que tiene un automóvil, digamos, último modelo, o que tiene propiedades, múltiples propiedades inmobiliarias costosas, ¿no? Entonces, en realidad los sectores medios no están medios, medios bajos, no están excluidos de esto, ¿no? O sea, que hay un criterio de no dáselo a la gente más alineada, igual está bien, pero tampoco se siguió a escribir la letra por ahí con el piso y lo que tenía el fondo monetario de, digamos, minimizar el gasto de este programa, ¿no? Porque la idea del programa justamente no era, tal vez, el horizonte fiscal, sino el problema de la cobertura. Y es muy difícil compatibilizar las dos cosas. Bien. Y el número que tira el ANSES de que alrededor de 800.000 personas estarían en condiciones, o por lo menos podrían llegar en líneas generales a calificar para poder acceder a esto, ¿ese número es lógico? Sí, es un número razonable en función de los requisitos que se estableció ahora, que se estableció el sistema. O sea, si hubiesen establecido los requisitos un poco más fuertes, digamos, o más excluyentes, tal vez se hubiesen alcanzado una cantidad de beneficiarios menor, pero teniendo en cuenta la gente que tiene la edad jubilatoria y que no tiene beneficio previsional propio, no tiene jubilación, o que está cobrando una pensión pero es un aval mínimo, es un número razonable, sí. De ahí que se alcance en este año, o entre este año y el año que viene, ya es otra cuestión, ¿no? Pero sí, son más o menos esos niveles. Martín es la última. Como docente de Economía de la Seguridad Social, ahí en la Universidad de Buenos Aires, y con este sistema que ya tenemos, con lo que tenemos, con lo que usted sabe, sabe de qué se trata, tiene el expertise como para poder opinar sobre él. ¿Hay algo para corregir? ¿Se tendría que cambiar diametralmente? ¿Habría que volver a un modelo anterior? Digo, porque acá también vivimos de reformas en reformas. ¿Existió alguna vez un modelo ideal? Sí, no creo, obviamente, que sea posible con este mercado de trabajo de hoy por hoy, volver a un modelo de reparto, digamos, sin asistencia de impuestos en el financiamiento de la Seguridad Social. Es posible, obviamente, bajar la cobertura para tratar de entender autofinanciamiento, pero eso va a dejar mucha gente afuera. Entonces, una alternativa, tal vez, intermedia, sea tratar de combinar esquemas contributivos y no contributivos, apuntando a diferentes sectores de la población, y tratando que dentro de esa diversidad se puedan cubrir, se puedan resolver las necesidades de todas las personas que son adultos mayores, y que tienen necesidades bastante grandes. La última, y de cara al proceso electoral y a todas las declaraciones que van, vienen, trascendidos, ¿qué opinión usted tiene sobre lo que fueron las AFJPs? Sí, en todo el mundo ha sido una experiencia fallida. El ahorro previsional privado en algunos países ha funcionado racionalmente cuando es voluntario, o sea, cuando es un complemento para los sectores de ingresos medios y ingresos altos para lograr un mejor valor previsional, pero cuando es el pilar principal del sistema, en Chile mismo, que fue la cuna de todo esto, no funciona bien, digamos, es multiplicado y tiene graves problemas, y la cobertura se logra a través de condiciones no contributivas a la población, con lo cual no es un sistema que haya funcionado, en Argentina particularmente no, está habiendo justo la rentabilidad del sistema, digamos, de AFJP, contra la rentabilidad del Fondo de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, también a su dato, y la verdad que el sistema AFJP, en términos de rentabilidad incluso, no está preparado, bueno, nada está, ¿no?, para la elevada inflación que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, dado que en Argentina la inflación es endémica, no parece que ese tipo de sistema sea coherente con una economía inflacionaria, entonces, hasta que no se resolviese eso, la verdad que plantearlo no tiene ningún sentido. Bien. Carlos Martínez, economista, docente de Economía de la Seguridad Social de la UBA, gracias por estar en contacto con punto de referencia. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.